¿Qué es la clase de transición del Alferes Real? ¿Qué es la clase de transición del Alferes Real? ¿Qué es la clase de transición del Alferes Real? ¿Qué es la clase de transición del Alferes Real? ¿Qué es la clase de transición del Alferes Real? ¿Qué es la clase de transición del Alferes Real? ¿Qué es la clase de transición del Alferes Real? ¿Qué es la clase de transición del Alferes Real?